Música Como dijo el tío ¡Osas la goza! La Santillapas como esta día nace por el 15M Cuando el 15M se va a lo barbie Es una de las primeras luchas que hace O la fuerza y potente y que la Comisión de Agua es la lucha contra las puertas de agua. ¿Por qué? Los vecinos y vecinas que se acercaban a las asambleas, así como las organizaciones que ya están trabajando en el barrio, no es presentar aquello como un problema, no individuales de pocas familias, sino un problema de asociación porque abarcaba un gran número de familias en el barrio. Es así que, gracias a la gravita, nos deja que nos asentiemos a esas demandas que tienen en sus locales, sobre familias que van con el aviso de corte para ver si les podían ayudar a parar el agua. Entonces dimensionamos el problema someramente, pero ya nos encontramos con casi 570 familias con el agua cortada, y de ahí que, pues, seguimos investigando, después el consumo, llevamos a ciertos expertos, abogadas, etc., para, de alguna forma, investigar y conocer cómo podíamos abordar el problema de los cortes de agua. Y de ahí establecemos todo un repertorio de administración, vamos a la puerta del ayuntamiento, nos entrevistamos con los directivos de MUASA, porque se llaman a Judith, vecina y gran luchadora contra los cortes de agua, nos entrevistamos con Judith también con el defensor del pueblo, etc. El caso es que se lleva al pleno la problemática de los cortes de agua, y se establece un fondo social que gestiona en MUASA, porque el año pasado se beneficiaron más de 500 familias, es decir, con 500 familias corroboradas por los servicios sociales del ayuntamiento, se les condonó la deuda y, por tanto, no se les cortó el agua. Pero el fondo social lo gestiona, como digo, en MUASA, la empresa privada, que de nuestros fondos se está llevando un dinero, y, aparte, son medidas que toman temporalmente, para calmarnos, como así hicieron, que por un momento dado nos han calmado. Pero bueno, la asamblea, una parte de ella, continúa en la lucha, continúa en la red de agua pública, en la región de Murcia, en la red de agua pública estatal, hasta llegar a esta asamblea de hoy, que damos un paso más y ya proponemos, entre otras cosas, a la municipalización, que el agua sea pública 100%. Bueno, y María, vecina y abogada, que trabajaba con nosotros, pero que iba a venir hoy y no podía, está en Sevilla, nos ha dicho, por favor, leamos los principios ciudadanos por el agua pública, que nos hemos pasado por ahí y que hemos elaborado. Dice uno, el agua es un bien común de todos los ciudadanos y las ciudadanas. El acceso al agua potable y al servicio de saneamiento debe ser garantizado a todos los ciudadanos como derecho humano, como así ha reconocido la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010. Es un derecho inalienable de carácter universal. El acceso al agua debe ser económicamente asequible y accesible para todos, para todos los ciudadanos independientemente del grupo social, el exceso integrado y la capacidad económica del individuo. La desconexión de la red de hogares privados, cortes de agua, debe ser declarada ilegal. El corte de suministro, por un pago debe ser eliminado de todos los reglamentos municipales de abastecimiento y saneamiento de agua. Se debe exigir un modelo de cobro de la factura que introduzca criterios sociales, aplicando estructuras tarifarias por tramos de consumo y tarifas bonificadas o reducidas, e incluso gratuitas, con volumen no inferior a 60 litros por habitante y día. Pagas de eliminados colectivos desfavorecidos, pensionistas, familias numerosas, personas en riesgo de exclusión o con demostrada incapacidad económica permanente o discusión. El precio que el ciudadano paga por el agua debe acordarse democráticamente y con criterios sociales. Seis, el precio pagado por el agua debe ser siempre, en todo caso, tasa y no tarifa, lo tenemos ahora. El agua es un bien público y el servicio de abastecimiento y saneamiento a poblaciones debe cobrarse con criterios públicos que den más garantías al ciudadano. Siete, la gestión del agua debe ser pública y abierta a la sociedad. La gestión del servicio no debe ser privatizada ni total ni parcialmente, ni tampoco, por supuesto, en sociedades mixtas como la de Moasa, la de Aguas de Moasa. Los ciudadanos deben ejercer su derecho de participación directa en la gestión del servicio designado, designando a sus representantes elegidos por la ciudadanía para formar parte de los órganos o consejos de administración. Y ahora no tenemos ninguna representación, ni aquí ni la mayoría de entrecimientos. Nueve, la información relevante para los usuarios debe ser accesible, pública y transparente para el público en general. Diez, la remunicipalización, repito, remunicipalización, vuelta a manos públicas de la gestión de los servicios de agua y saneamiento debe ser un compromiso de todos los grupos políticos. Y once, el agua es un recurso natural esencial para la vida. La gestión pública del agua debe asegurar el respeto y la protección a los ecosistemas hídricos, ya sean superficiales o subterráneos. Digamos, de grosso modo, estos son los principios para el agua pública que traemos también la asamblea que después, entre todos, resumiremos para intentar lanzar un documento. Gracias. Gracias. Ahora pasa qué pasa. En la madre casa para lavar, al diario para el baño y para tomar, el joven, el viejo pues ma llegar, el agua es de todos pues que caray, el agua es de todos pues que caray. ¿Sí? Vale. Por un lado tenemos que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General Nº 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. ¡El agua es de todos, pues qué caray! ¡El agua es de todos, pues qué caray! ¡Me baño, gorbo! ¡No, gorbo! ¡No hay agua! ¡Ah, pero va a haber! ¡No hay agua! 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 ¡No hay